En el capítulo anterior, conocimos a Vanessa y Juan Carlos, una pareja emprendedora, llena de amor y coraje por salir adelante. Comenzar un nuevo negocio no es tarea fácil. En el camino se encuentran tropiezos, de los cuales nos levantamos hasta encontrar el camino correcto. Y es así como lo ha logrado esta feliz pareja. Siempre estábamos pensando en elaborar un postre, pero ya era algo que nosotros queríamos hacer por nuestra cuenta. Queríamos diseñar un postre que fuera diferente para poder sobresalir, porque si lo hace uno igual, entonces no sobresale. Entonces hay que buscar hacer algo diferente. Y ahí fue pues donde nació nuestro nuevo proyecto. Decidimos hacer frutiqui, que es un helado artesanal de frutas, pero al principio no teníamos ni idea ni cómo se iba a llamar, ni de qué lo íbamos a hacer. Gracias al apoyo del Bazar del Sábado, hoy nosotros estamos inaugurando nuestro primer punto de venta. Si no me equivoco, creo que somos los primeros emprendedores que salimos del Bazar del Sábado y ponemos nuestro primer punto de venta. Luego de comenzar su negocio en el Bazar del Sábado, contaron con el apoyo de la licenciada Ana María Villeda de Cafati, quien se convirtió en su madrina para abrir su propio local en la Colonia Kennedy, un 1 de febrero de 2019, con un servicio más amplio para sus clientes. Televisentro y Emisoras Unidas siempre apoyando a los pequeños emprendedores a cumplir sus sueños y emprender con éxito. Vamos a conocer cómo es un día en la vida de Vanessa y Juan Carlos. Hola, buenos días, los estamos invitando a nuestro día a día. Juan Carlos, Vanessa, como pueden ver ya estamos súper listos para compartir con ustedes cómo es un día a día frutiqui, ¿verdad? Desde que nos levantamos en la mañana, pues nos activamos full, nos vamos al gimnasio y pues como no pueden faltar nuestras barritas de proteína, ¿verdad? Claro que sí. Aparte de eso también mucha agua en nuestra toallita que estamos listos. Si quieren nos acompañan, vámonos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de una mañana súper ejercitada, no hay nada mejor que comenzar el día con un súper desayuno, ¿verdad Juanca? Así que, bueno, vamos a desayunar y los invitamos a desayunar con nosotros. Bueno, ya que este día lo empezamos con pie derecho, ya tenemos lo que es nuestra agenda, estamos listos, ¿cierto Juan Carlos? Estamos listos. Estamos listos para ir a trabajar, ¿verdad? Ir a ser nuestro deber, así que nos vamos. Los esperamos en Frutiqui, son bienvenidos, acompáñenos. Pues ya desde que nos fuimos a ejercitar, estuvimos toda la mañana súper ocupados con Juan Carlos. Hoy pues vamos a incorporarlo ya a nuestro trabajo y pues les vamos a hacer una demostración de lo que es nuestras nieves. Bueno, ya colocamos aquí lo que es la azúcar y lo que es nuestras mezclas para la elaboración de nuestras nieves. Y ahora vamos a proceder a colocar lo que es la fruta. Pero en este momento ya terminamos de licuar nuestra fruta con el agua y el azúcar y todo lo que lleva y vamos a proceder a sacarla, ¿verdad? Entonces la vamos a sacar aquí en estos dos carros que luego pasan a la máquina que nos ayuda a elaborar la nieve. Después de haber pasado por todo el proceso cuidadosamente elaborado, pasamos a demostrar el producto que tenemos con la textura deseada. Y es así como surge esta espectacular historia de amor. Con esfuerzo y entrega es posible lograr lo que nos proponemos. En el próximo capítulo, no te pierdas la propuesta que Juan Carlos tiene preparada para Vanessa. Voy a conquistarte, mi amor. L chip, mi amor. Voy a conquistarte, mi amor. Voy a conquistarte, mi amor. Voy a conquistarte, mi amor. Voy a conquistі. Voy a conquistarte, mi amor. Mi amor.